Hola, buenas. Voy a poner el título para que sepan en qué andamos. Bueno, estamos live desde el Facebook de Viajando con Fran y desde el Instagram de Viajar para Vivir. Desde el medio, va, desde el medio no, creo que del norte de Rumanía, muy cerquita de la frontera con Ucrania. Pero hoy tenemos dos invitados muy especiales. Ahí se va conectando gente al Instagram de Viajar para Vivir. ¿Cómo están? Perdón que ando poniendo el título para que sepan dónde estamos, que me está escribiendo mal esto. Bueno, ahí se va conectando la gente, pero me gustaría, antes que nada, que se presenten, chicos. Bueno, yo soy Gonzalo, soy de Madrid, de España. Tengo 19 años y, bueno, tengo un hermano gemelo, que aquí veis. Yo soy Alfonso, también de Madrid, España, 19 años y soy fotógrafo. Muy bien. Bueno, nosotros en este momento, como saben, estamos compartiendo por todas las redes, estamos en un blog trip o un pre-stream, que básicamente es un viaje donde vienen un montón de bloggers o influencers. Y a los chicos no los conocíamos de antes, lo estamos conociendo ahora. Así que nos parece súper interesante entrevistarnos para que nos cuenten un poco su historia, ¿no? Sí, básicamente. ¿Nos escuchan bien? ¿Nos aviso o no? Eso, ¿nos escuchan bien? Cuéntenos si nos escuchan, se están conectando desde Chile. Perdón que meta la cabezota para ver las preguntas. Hay mucha gente de Chile, de Perú. Muy bien, ¿de dónde más tenemos? ¿Nos escuchan bien? Sobre todo la gente de Facebook, que por ahí todavía no está interactuando tanto como la de Instagram. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Muy bien, Andrea. ¡Gracias! ¡Uy! ¡German Backpacker se conectó! Espero que tengan muchas preguntas. ¡Patrick, Patrick! ¡Hey, man! ¡Qué bien! Saludos de México, Chile, Perú. Bueno, tenemos un montón de gente. Buenísimo. Antes que arranquemos, nos encantaría saber de nuevo un poco desde dónde se están conectando. Andrea, ahí veo que en Facebook ya empezó a comentar. En Instagram están como locos entrando todos los comentarios. Así que nos gustaría saber desde dónde están. ¡Está mi padre! ¡Está mi padre! ¡Hola, mamá! Esto sí que es internacional. La familia apoyándome. ¡Pero bien! Bueno, yo creo que se tienen que presentar de nuevo porque la gente se está metiendo. Sí, bueno. ¿No saben quién son? Bueno, para los que acabáis de llegar, yo repito, soy Gonzalo, Maestro García, que no sé si os interesa mi apellido, de España. Ya te están buscando el Facebook, la chica. De Madrid, de España, y eso, tenemos 19 años. Sí. Y yo soy Alfonso, también de Madrid, España, porque soy su hermano. Y bueno, os decimos nuestro Instagram. El mío es from.theworld, y el tuyo, world, barra baja wild, barra baja otra vez. Luego lo preguntáis más porque no se entiende. Bien, ahora nosotros se los vamos a dejar descrito para que los puedan seguir a los chicos. ¿Por qué dan su Instagram? Porque los chicos están acá gracias a su Instagram. Son Instagramers, además de que están estudiando fotografía, biovisual, bueno. Sí, y está jugando en Real Madrid, que hemos hecho mal ahora la entretención. Vaya, y yo aquí perdiéndome. Y yo aquí perdiéndome. Bueno, pero luego vamos a ver el partido. Le voy a usar su otra que somos aquí con madrileños. Ahora vamos a ver el partido. Pero tenemos gente que... Pero son del Madrid, ¿o no? Son del Madrid, claro. Yo también. ¿Tú eres del Barça? Y también, sí. Ah, pues se acaba, se acaba. Perdió 20 followers. Bueno, os voy a estar preguntando, estos niños, porque para mí son niños que tienen 19 años, pero no, ¿cómo los hemos conocido? ¿Dónde estamos? Para los que... Bueno, yo he puesto ahí en mi Instagram. Estamos en el Facebook de Viajando con Fran y en el Instagram de Viajar para Vivir. Estos dos hermanitos los conocimos en Bucarest y ahora estamos en el norte de Rumanía porque estamos haciendo un blog trip a través de todo el país. Y fue como, wow, o sea, ¿de dónde salieron ustedes? ¿Qué red social tienen? ¿Qué blog tienen? Fue como alucinante. Y en verdad, son los más jóvenes de todo el viaje. Somos como... Por lejos. Sí, de hecho, todo el mundo se cree que somos sus hijos. Pero a ver, también ustedes por ahí me contaron que a una bloguera le dijeron, mira, si tiene la edad de mamá. Y fue como, no le puede decir eso. Y cuando escuchamos algo de música, lógicamente, ponen la música de nuestros padres, no la nuestra, claro. No, no, no. Pero bueno, de hecho, lo gracioso de esto es que, por ejemplo, en el mundo bloguero, nosotros que venimos de este evento también en Irlanda, si se acuerdan, hay mucha gente que lleva 7, 10 años con el tema del blog, con la fotografía, con diferentes cosas. Y para nosotros es como increíble también ver esta nueva generación de Instagramers o blogueros, lo cual también es increíble y, obviamente, parte de eso, viajeros, ¿no? Claro, viajeros ante todo, claro. Exacto. Cuéntenos un poco de sus viajes, cómo les nació esta pasión por viajar. O sea, a ver, yo diría que están los genes. Papá que está conectado. El papá. Sí, leí hace un tiempo un artículo que decía que hay el gen del viajero y está claro que nosotros lo tenemos. Nuestros padres están en no sé cuántos países y nos lo tenemos. Y nosotros, nosotros antes de ya empezar a viajar con nuestra cuenta, con Instagram y tal, ya habíamos estado a lo mejor en 20 países o algo así, todo con nuestra familia, con amigos y demás. O sea, que hemos deducido que es cosa genética. Está muy bien. Yo hace un tiempo que leí un artículo muy relacionado con este tema y el tema de gen viajero, así que ya le voy a dejar el link. Pero es importante decir que los chicos hoy en día viajan mucho también gracias a Instagram, ¿no? Porque en el caso de esos no es como nosotros que tenemos un blog y además tenemos todas las redes, sino que ustedes están súper enfocados porque eso es lo que mejor hacen, ¿no? Claro. Sí, básicamente. Están, perdóname que te corte, pero están volviendo a preguntar cómo se llaman estos muchachitos en Instagram. En Instagram. El mío es from.theworld. Y el mío es world barra baja wild barra baja travel. Muy internacionales, ¿eh? Porque sí llaman from.theworld y él es world rayabajo wild rayabajo travel. Y bueno, escribimos en inglés, pero vamos, que si queréis escribimos también en español. También, también, porque ahora medio Latinoamérica los va a empezar a hacer. Saludos a Uruguay y saludos desde el Ministerio de Salud de Perú. ¿Qué tal, eh? Y me están trabajando hoy. Hoy es fiesta, hoy es fiesta. Hoy es fiesta. Hoy es fiesta. Todo llega por Instagram. Pero es que yo estoy volteando la cabeza, pero es que si no, no puedo seguir bien las preguntas. Pero ahí nos mandaban saludos de Argentina y de México. Así que nada, bueno, seguimos hablando de viajes. Cuéntenos un poco, ¿a qué países han ido más o menos? ¿Se hay alguno que los haya sorprendido, que les guste más que otro? Bueno, pues hemos viajado, la mayoría de nuestros viajes han sido en Europa, porque bueno, hemos viajado bastante. Pero como es caro, pues viajar en Europa más o menos es más barato. Además está, a lo mejor, pues de los 28 países, a lo mejor, no sé, entre 18 y por ahí han sido en Europa. Luego sí que fuimos, bueno, sigue tú. Bueno, vemos, yo diría que el más impresionante, por así decirlo, fue China. China. Porque es un cambio, es totalmente distinto a lo que es Europa. Europa, la gente, todo. La cultura, y además era nuestro primer viaje que hacíamos con todo esto de Instagram y demás. Eso yo se lo iba a decir, lo importante, o sea, ustedes llegaron a China también gracias a que... A Instagram, claro. Sí, sí, de hecho fue como... Un momento al que inventó Instagram. Básicamente. Fue como un impacto, nosotros estábamos viajando ahí, a lo muy barato, tal, cerca, no sé. Y luego, bueno, de repente llegamos allí, hoteles de lujo, cosas así que... Sí, sí, fue un lujo. Pero porque lo trabajan, lo trabajan. Hombre, claro, que si lo trabajábamos, estábamos ahí y íbamos... Estos son los testigos, andan con la cámara, con esto, con lo otro. Cuéntenme algo que me da curiosidad, porque, de nuevo, es como unas... Yo estudié comunicaciones y marketing y cuando yo decidí ir a dar la vuelta al mundo, traté de aplicar lo que había estudiado también en el blog, pero yo no tengo una formación audiovisual. En el caso de ustedes, los chicos todavía siguen en la universidad. Es más, estos son... Acabamos de empezar. Entonces, estamos en artículos... Ah, acaban de empezar en el primer año. El primer año, sí. O sea, me siento más vieja que nada. Pero están estudiando audiovisual, entonces, para mí es diferente, porque yo en la universidad y no soy tan vieja, nunca llevé ningún curso digital. O sea, no, el internet... Era tu problema, pero es que cuando yo iba a la universidad todavía no existía lo digital. Sí, no existía, pero no se enseñaba. No sé si a ustedes les pasó lo mismo en la universidad. No, es cierto, es cierto. Pues he estudiado un poco más tarde que eso. Y tampoco... Porque se retrasaba en la universidad. No, no. Quiero ir al punto de lo que voy. En el caso de ustedes, ustedes van a empezar... O sea, están estudiando la carrera audiovisual. A mí me interesa mucho saber el tema de Instagram, cómo salió. O sea, o cuáles son sus ambiciones. Porque en mi caso, yo por ejemplo, cuando estudié marketing y publicidad y comunicaciones, me veía como, no sé, gerente de marketing de Google, o trabajando en una empresa, formando una empresa, pero haciendo marketing. De otra generación, claramente. Y bueno, pero espérate. En el caso de ustedes, ¿soñaban como ser influencers o qué es lo que ven? Bueno, es distinto. Cada uno tenemos nuestro caso. Bueno, que os cuente primero. En mi caso, yo, pues, a mí, mi objetivo siempre ha sido desde, no sé, diría desde pequeño. Siempre ha sido viajar a todo el mundo. Qué bien. Y bueno, ahí coincidimos, ahí coincidimos. Ahí coincidimos los cuatro. Ahí coincidimos todos, sí. Y seguramente los que nos estáis viendo también coincidáis. Y a mí al principio, yo de hecho, ni me dedicaba a la fotografía ni nada. Pero vi que había muchísima gente que viajaba gracias a las redes sociales. Entonces yo empecé a subir contenido. Empecé porque dije, yo también quiero viajar a todo el mundo. ¿Vamos a saber? Y empecé a subir contenido. Al principio era mediocre. Y luego, con el tiempo, pues, me lo fui tomando más en serio y más en serio. Y se ve que fue gustando cada vez más. Y ya está ahí. Y empezaron a crecer. Y yo tengo que decir que, bueno, no fue así. A ver, yo siempre he tenido, digamos, que me ha encantado el tema de los viajes y tal. Y luego me empezaba más a gustar la fotografía y todo eso. Pero al principio fue como los viajes, sobre todo. Y luego vi, todavía hay que decir que me copié bastante. Buena oportunidad. Que vi que él, como que le estaba saliendo bien y todo eso. Y digo, joder, porque claro, al principio tú ves esto y dices, no es posible. Y es muy difícil porque lleva mucho trabajo. Pero como veía a mi hermano, era como un objetivo ahí. Entonces me empecé a currar y currar y currar. Y claro, luego, pues, me creé mi Instagram. Empecé a subir. Todo hay que decir que al principio él me hacía las fotos. Porque era el que sabía, era el que sabía. Pero sí, luego ya a partir de ahí, luego al principio teníamos el objetivo de ser influencers. Luego ya era el objetivo más de ser fotógrafo. Y ahora mi objetivo es acabar siendo videógrafo. Y tengo una cámara de vídeo, pero no he hecho dos vídeos en mi vida. Entonces, pues, poco a poco, poco a poco. Claro. Pero es súper importante y eso que a nosotros ahora que también a medida que vamos creciendo, cada vez nos preguntan más a quién nos dedicábamos, qué hacemos. Y todo el mundo cree que, nada, subimos una fotito, viajamos y nada más. Es muchísimo trabajo. Muchísimo más. Bueno. Es lo que me van a hacer. Vosotros pensáis en un trabajo normal, cualquiera. Pues es el mismo, pero estar viajando, lo cual te hace tener incluso menos tiempo. Lo estamos viviendo ahora. Nos estamos yendo a dormir a las 3 de la mañana, despertándonos a las 7. O sea, no paramos. Tenemos una pregunta por ahí. Y de hecho, yo creo que podrías hasta responderla tú y luego vamos viendo como en ronda. Pero primero, para. Primero vamos a ir saludando un poco ahí Yolanda. Es Perona, pero nos salve desde Quito, desde Ecuador. Que pasen por Perú. Y nos dice que pasemos por Perú. Nosotros vamos ahora a fin de año. En diciembre estamos por Perú. A ver, por ahí vamos a ver. Nosotros iremos. Si alguna chica lo quiere entrar, vamos por ahí. ¿Por qué chica? ¿Puede ser fans, amigos, seguidores? Puede ser un chico también, sí. Bueno, si es chica, no. ¿Para qué engañarnos, no? ¿Tú eres la que tiene novia? Sí, sí, sí. Terrible. Mirá, qué lindo. No hay que empezar a salir las fans. No, Mirá, por favor, compórtate. Haz que este tiene novia. El otro no. Eso, eso, eso. Pero miren, hay una pregunta que me parece muy interesante. Y dicen, ¿en qué beneficia publicar los viajes en Instagram? ¿Quieres empezar tú respondiendo eso? Básicamente el tema es así. Yo siempre lo trato de explicar lo más simple posible. Nosotros no es que, no es que, a ver, hay muchas formas de generar dinero online creando contenido. Pero, sí, a ver, vamos a hacer lo más simple posible. Ser influencer, ¿por qué te pagan por ser influencer? Es porque vos tenés influencia, literalmente, tenés poder sobre otras personas. Entonces, tu opinión es muy valiosa y la gente lo toma como algo... Único. Único, claro. Tiene mucha confianza en lo que vos decís. Entonces, obviamente, si yo digo que un hotel es muy lindo y mucha gente va a ir, el hotel va a querer trabajar conmigo y me va a pagar o me va a invitar para que esté. Esa es una manera de generar dinero. Otra manera es creando contenido para las empresas. Entonces, lo que se puede hacer, en el caso de los chicos, sacan muy buenas fotos, van a hacer muy buenos videos, todavía no están aprendiendo. Entonces, le pueden vender tranquilamente las fotos o los videos. Cualquiera de esas dos opciones, para cualquiera de esas dos opciones, Instagram funciona como una plataforma para mostrar tu trabajo, ¿no? Claro. Para mí, el beneficio de subir publicaciones a Instagram no es solo el dinero. Yo diría más lo que mejoras con la fotografía, por ejemplo. En mi caso. O si es de videos, pues de videos. Pero yo es que es un reto diario contra ti mismo también. Si no tuvieses mejorar siempre. Yo al principio, ya te digo, llegué a subir selfies. En plan, fotos de mí mismo. Yo todavía sigo subiendo selfies. Que no, es que está bien también, ¿eh? Por eso tengo 20 likes. No, pero que está bueno para que entiendan también, porque no hay una sola cosa que funciona. Nosotros, por ejemplo, tenemos una forma de publicar muchísimo más personal. Los chicos tienen fotos profesionales. O sea, los chicos tienen fotos que son increíbles. Después... ¿Ese van en arrojo? No, no, no. Pero es cierto. Es como otro nivel. Es otra cosa. Nosotros más como que compartimos nuestros viajes. Esos también, pero con fotos súper profesionales. Después ahí ya dijeron a sus usuarios, no lo vamos a hacer repetir. No, tampoco. Pero los vamos a dejar ahí los links a los usuarios de los chicos, así los pueden salir. Ahí se van inscribiendo chiquillos. Sí, no, yo creo que el primer punto para nosotros es clave, el que has dicho, en plan, el hecho de que le puedas aportar a un hotel la influencia. Digamos que nosotros que trabajamos más en Instagram y demás, es lo primero que se basan. Es decir, es como tienes 20.000 seguidores, tienes 100.000, tienes lo que sea, pues el hotel sabe que vas a traer gente. Entonces, les merece la pena que tú vayas al hotel y a lo mejor que te paguen o lo que sea, pero a cambio ellos van a, va a venir muchísima más gente después. Claro, pero, si me dejas interrumpir, no es solo atraer gente, es más como marketing. En plan, le estás dando un alto nombre al hotel. Claro, claro. Estás como pronunciándolo por todas las redes ahí. Palabra autorizada. Sí, sí, sí. Inclusive, nosotros también que trabajamos en el marketing, muchas veces se lo trata de asociar con lo que se suele hacer con gente famosa y no es necesariamente lo mismo, porque normalmente cuando uno se vuelve una celebridad y es muy, muy grande, empieza a llegar al público masivo, deja de ser de nicho especializado en eso y de repente uno le habla a alguien de viajes que ni siquiera le interesan los viajes. En nuestro caso, que todavía somos relativamente chicos o medianos, por así decir, es como que todos los que nos siguen, nos siguen porque les gusta viajar. Claro. Entonces... Sí, a mí me gusta ir como, respondiendo esa pregunta, ir como un par de pasos más atrás, que creo que en el caso de Fran y el mío, que también somos otra generación, o tuvimos otra motivación, no se aburran, otra motivación a la hora de hacerlo, es que tu pregunta viene a ser ¿qué beneficios tienen publicar fotos en Instagram? Para nosotros, más que el beneficio, fue un tema de querer compartir, porque así como dijimos los cuatro, es una pasión, nos encantaba, queríamos compartir lo que estábamos viviendo. Acá hemos visto una naturaleza espectacular, y es algo que tal vez nosotros mismos no pensábamos, de humanía. O que a lo mejor no podemos volver a ver nunca. Y hay gente que tal vez no puede venir aquí, entonces es como comparto contigo, que luego eso conlleve, que tienes una comunidad grande, que es fiel, que la influyes, y que eso puede tener beneficios a nivel económico, o de empresas, o de marketing, buenísimo, pero que siempre se vea que al final, por lo menos a nosotros cuatro, la primera naturaleza, o de la primera, como el incentivo de todo esto, fue como la pasión por la que tenemos por la fotografía, por el viaje, por compartir, y eso es lo más importante. Yo creo que fue muy importante lo que dijiste al inicio, y es que primero somos viajeros, y después, el resto, todo el resto de las etiquetas que nos puedan llegar a poner, Entonces, nosotros vamos a seguir viajando, hagamos esto, o no. Claro, claro, o sea, el objetivo es viajar, viajar, y seguir viajando, acabar, bueno, yo supongo que todos nosotros, el objetivo es al final, acabar visitando cada uno de los países, y lugares del mundo. Cada ciudad si se puede. Sí, sí. A mí ya no me da tiempo. Claro que sí. Tenemos un comentario aquí que está interesante, perdón que boté la cabeza, chicos, pero tenemos aquí, chicos, ¿qué fue lo peor que ha pasado cuando dejaron la vida tradicional, y empezaron su vida de viajeros? Uf. A ver, empiezan ustedes. Yo, no diría que, vamos, yo no he dejado la vida tradicional. Claro, ustedes todavía están en la universidad. sí, todavía están. Pero si hay un cambio ya, ahora ya, por ejemplo, estamos dos semanas sin ir a clase. Efectivamente. Y sin ver a la novia. No, claro, y además, hay una cosa muy importante, que es decir, todo esto lleva mucho trabajo. Claro, lleva mucho trabajo. ya no es solo, la vida tradicional no es solo el estar viajando, sino también es el decir, hay días que a lo mejor, han quedado tus amigos, o van a ir en Madrid, y nosotros, aparte de que tenemos que estudiar, tenemos que seguir activos en las redes sociales, tenemos que seguir haciendo fotos, y tenemos que seguir editándolas. Entonces, ¿qué haces? Pues tienes que decir, si ver a tus amigos un día, o quedarte trabajando. Al final, es como un trabajo más, que tienes que hacer las cosas, y si no las haces, pues claro, no consigues lo que quieres. Entonces, hay veces que tienes que dejar de ver a tus amigos un tiempo, o lo que sea. Y eso es lo más duro, digamos, pero bueno, luego tiene su compensa, que es el estar viajando, porque para nosotros es el gran objetivo. Y sobre todo, lo que no hemos dicho, pero nosotros, ahora que ya estamos más metidos en la fotografía, nuestro también, nuestro mayor objetivo también, es ser los mejores fotógrafos y videógrafos del mundo. O sea, ese es el mayor objetivo, lógicamente. Está muy bien, está muy bien. Bueno, tienen un par de fotógrafos bastante buenos, para asociarse acá en este viaje, Sí, sí, para empezar a generar, como está aprendiendo bastante, la verdad. sí, está muy muy bueno. No sé si vos querés responder. Sí, respecto a ese punto, también, que fue lo peor que nos pasó, al dejar la vida tradicional. Yo creo que algo que nos pasa, nosotros ya llevamos un poquito más de años en esto, pero al final, y pero lo están viviendo. Es el constante aprendizaje, y el que, ya no tienes esa vida rutinaria, que tal vez tú te quejabas, pero tenías un sueldo a fin de mes, o tenías la misma rutina de los amigos, el novio, ir a comer, y tal cual. Ahora, o sea, estamos, llevamos cuatro o cinco días, o seis, ya no sé, en Rumanía, y nos queda una semana más, y luego nos vamos a otro evento, y uno se cansa, uno tiene que organizarse con los horarios, es cambiar tu vida totalmente. Entonces, de verdad, yo a veces les pongo realmente videos de como, me caigo porque llueve, no podemos caminar, o la maleta nos pesa, o nos estamos muriendo de sueños, como todo es, no todo es tan bonito como ustedes creen, nosotros tratamos de compartirles, que no todo es una maravilla, entonces, yo creo que para mí, por lo menos ese día a día, de seguir siendo consciente, y seguir diciendo, estoy siguiendo mis sueños que me gusta, porque a veces uno se frustra, y a veces es como, uy, por ejemplo, o sea, no es un tema de contar likes, pero a veces pones mucho esfuerzo en una foto, o en una historia, y luego no funciona como es, porque no es un tema de negocentrismo, ni nada, es un tema de, es un trabajo. Claro, es un trabajo, en el trabajo, aunque suene muy absurdo, al final, los likes, los seguidores, todo eso, pues es importante, al final, pues necesitas tenerlos, como para que el trabajo vaya bien, o igual que necesitas... Indica más o menos, si la gente le gusta, el trabajo que has dedicado, claro, exacto. Aquí dicen que deberían invitar a su hermano mayor a los viajes, hay un hermano mayor al que no lo están invitando. Ah, pues ese es nuestro hermano, ese es nuestro hermano, claro, no, no se lo merece, no se lo merece. Es que no nos da likes. No nos da likes, sino no se lo merece. Y si no, y si no nos sigue viajando con Fran y viajar para vivir, pues tampoco se lo merece. Lo bloqueo, lo bloqueo en el video. Cuéntanos un poco cuántos hermanos son, qué hace el resto, si es que lo quieren decir, no, pero porque seguramente lo que ustedes hacen debe ser muy diferente a lo que hace el resto. de hecho, les es raro, porque dices, es que no guarda. Pero eso no es trabajo, ¿no? Claro. Porque por ejemplo, hay quienes nos dicen, yo quiero esa vida, o sea, sí, está genial, estamos en Bulgaria con unos bloggers de... En Rumania, en Rumania. Perdón, en Rumania, ahorita hay gente y va a ser medianoche y tenemos que seguir trabajando, o sea, es genial, está perfecto, pero que no crean que esto es como todo estrellita, es como pensar en un trabajo normal, lo que pasa es que yo, la ventaja que veo, en mi caso, la mayor ventaja es que no hay una rutina, que cada día es distinto, es vale, siempre tienes que viajar, eso sí, pero es que cada sitio te va a sorprender y hay una experiencia nueva cada día, yo es lo mejor que veo esto. Claro. Sí, a ver, tiene cosas buenas y cosas malas, no tiene ningún tipo de estabilidad, por así decirlo, como lo tiene una vida un poco más tradicional, pero es ese tema del desafío constante que está siempre presente, ¿no? Y el tema de viajar está... está claro. Bueno, y bueno, respecto a lo de los hermanos y todo eso, pues te contamos un poco. Tenemos un hermano mayor y lógicamente, por si no os habéis dado cuenta, somos gemelos, a lo mejor así un poco mejor, pero sí, somos gemelos, y bueno, sí, tenemos un hermano mayor que nos saca tres años y luego nuestros padres. Es mi padre, se dedica a la contabilidad, y por eso yo el año pasado estaba en una carrera de contabilidad. Es que al final, bueno, si no, que me corrija. Pero bueno, sí, al final no me terminó de convencer y por eso, como ya me estaba dedicando a todo esto de las fotos y demás, pues decidí cambiarme de carrera y meterme en una carrera que estaba más relacionada. ¿Y qué opinan sus padres de que sean instagramers? Pues... A veces es muy bonito. A ver, lo entienden a veces. Ok. Porque cuando dedicamos todos los días, toda la mañana, porque claro, también estoy de ir a la universidad y subir fotos... Él va a la universidad por la tarde. Claro. Yo subo fotos, edito las fotos por la mañana, las busco, porque claro, hago seis mil fotos por viaje, entonces hay que buscarla mejor. Las busco, luego la preparo para tenerla preparada para instagram, y luego directamente me voy a clase. Entonces claro, hay veces, por ejemplo, hay veces que comemos, hay veces que no comemos, que es de salida a la cena. O que comemos... Como es a las seis de la tarde. Y en España son a las tres, no a las seis. Hay una diferencia. Totalmente, totalmente. Por aquí nos están preguntando, ¿quieres saber malas experiencias? No sé por qué, pero bueno, es como, yo sé que no es lindo, o sea, que no es lindo contar lo malo, pero quiere una mala experiencia. Yo recuerdo que hace un par de días en Bucarest, se te perdió algo. Ah, sí, esto de que, esto de tener que estar moviéndose, claro, que ya no sabes dónde tienes cada cosa, Y la cabeza. Y la cabeza, claro. Eso es lo primero. Yo por ejemplo, el otro día, que bueno, al final encontré, pero el móvil, me lo dejé en el taxi, así de repente. Bueno, pero cuéntalo bien. Mira, mira, qué guapo, hola guapo, muy guapito el de azul, jaja. Pero si somos gemelos, por favor. No, pero el de azul es más guapo, claramente. Qué falta de respeto. Bueno, sigan contándolo. Bueno, pues eso, que me, eh, íbamos en el taxi, y me dejé el móvil. Llego al hotel, veo que no lo tengo, tal, empezamos a llamar al taxista, y ya se había ido a su casa. Vamos, que nos tenemos que ir a saber dónde, en un barrio muy, bueno, el barrio que acabamos yendo, era un barrio muy, muy pobre. Sí. Un barrio que lo veías, y decías, cuidado, cuidado, porque, cuidado, porque daban pobres cosas. Eran casi las dos de la noche. Claro, me muero. Pero aparte yo le decía, o sea, eres instagramer, y has venido de un viaje de prensa, y se te pierde el móvil, y mueres. Claro. Claro. Porque es una herramienta de trabajo. Claro. Bueno, pero así, a ver, también otra, otra mala que nos pasó a nosotros, hace muy, muy poco, fuimos a Irlanda, fuimos a un evento, nos quedamos en un hostel, y nos agarraron las, las bedbugs, que se llaman, las chinchetas, o no sé cómo se llaman, nos llenaron todos los brazos. Y tenía absolutamente, todos los brazos, pero que les voy a, creo que les voy a postrar una foto, porque no me van a creer, porque realmente parecía que, no sé, tenía una enfermedad terminal, o sea, tenía todos los brazos, repletos de cosas, así que no es todo lindo como parece. No, y simplemente, en este viaje a China, que os hemos dicho, que parece muy maravilloso, pero el primer día, estuvimos ahí, estás, de primera vez ya estás, tus 36 horas, sin dormir, y luego, y luego llegas, que si una maleta no llega, y al final, dos días que tardó en llegar la maleta, teníamos que cambiar dinero, y no pudimos cambiar dinero, y al final tuvimos que estar los dos días, con la misma ropa, eso era asqueroso, hacía, hacía, vamos, hacía 40 grados, y al final estás ahí, que sufres un poco, todavía hay que decirlo. que podía haber, que hay enfermedades con el agua, y tal, estuvimos, pues yo diría, que estuvimos desde el aeropuerto, hasta saber cuántos, sin beber agua. Bueno, ya pueden ver, que no es tan bonito, esto de viajar. A ver, Emilio Maestro, que asumo que es el padre, manda, dice, felicidades por esta mesa redonda digital, un gran trabajo, muy buen trabajo del padre, también por tener hijos, me preguntó una por ahí, si el argentino era mi novio, no sé si le están echando el ojo, sí, él es mi novio, el único soltero de aquí es, el que ya te, mira, le manda corazoncitos y todo. Bueno, pregunta, ¿cómo empezar a ser travel blogger? Saludos desde Perú, Gianfranco, travel blogger, es clash, instagramer, un poco lo han estado contando, pero. influencer de viaje en general, a ver, vamos a recapitular, para los que se conectaron hace, hace un rato, y no entienden nada de todo lo que estamos hablando, estamos en un viaje de prensa, que se puede decir, en el norte de Rumania, muy cerca de la frontera con Ucrania, Analu y yo, entrevistando a los chicos, Alfonso y Gonzalo, que son instagramers, están estudiando comunicación audiovisual, así que estamos un poco contando experiencias que han tenido los chicos, son muy chicos, tienen 19 años recién, pero ya tienen bastante experiencia en esto, no sé si hay alguna pregunta, Analu. Bueno, hay una que me ofende un poco, preguntan, ¿y cuáles son sus edades y que yo puedo responder opcional? O sea, o sea, buenísimo, pero bueno, para los que no escucharon, ¿qué edad tienen muchachitos? 19 años, y 19 años, y 19 años, lógicamente. Cumplen 20 el año que viene, para con nosotros, yo tengo 28 y opcional. Pero entonces, mucho orgullo y bien llevado, ya me ha dado la vuelta al mundo un par de veces. Bueno, nos mandan más saludos por ahí, dicen que no se pareces, que hay gente que dice que harías tú un par de años, no sé si toda la vida. En el caso de ustedes, es interesante. Esa es una pregunta de Cés y Flores. Es distinto caso, porque en mi caso, yo lo que quiero, yo tengo claro que quiero hacer esto toda la vida, pero no es el estar viajando dos semanas a un sitio, un mes a un sitio, no, 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 lo que yo querría sería incluso estar seis meses a un sitio, para poder hacer, bueno, en mi caso por el tema de la fotografía, hacer las mejores fotos de ese sitio, y luego, una vez he acabado, me voy a otro sitio, la mejor foto, y así sería, eso sería lo ideal. Si no, también estoy abierto a dos semanas, un mes, cosas de esas. Y yo en mi caso es distinto, yo a mí, lo que me gusta es vivir en España, entonces me gustaría ir en España, pero lo que me gustaría es viajar todas las semanas, es decir, a lo mejor, si la semana tiene siete días, pues viajo cinco, y me quedo dos en España, o a lo mejor directamente viajar dos semanas, y luego estar tres o cuatro días en España. Pero no parar de viajar, pero vivir en España, tener mi casa en España, y... Tener la base. Sí. Claro. Básicamente. Y en el sentido de que, a ver, supongamos, de repente dentro de cinco o diez años, Instagram desaparece, ustedes van a seguir trabajando en comunicación audiovisual, porque eso es lo que les gusta, haciendo fotografía, en la plataforma que sea, y si no... Claro, claro. Uno puede pensar, porque uno puede pensar, vale, solo tienes tu cuenta en Instagram, ahora Instagram se cae, y todo tu trabajo se va... Se va por ahí. Por ahí. Pues, pero no es así, porque es que yo fotografía, es que ni estaba interesado. Y ahora hemos mejorado muchísimo. Claro, ahora es que... Pero, y no es solo eso, nosotros ahora mismo, o sea, que sí, que estamos con Instagram, todo muy bien, tal, pero ya tenemos proyectos, o sea, en plan, estamos pensando en ampliar nuestras cuentas de Instagram, y hacer como algo en conjunto de los, de Traveler Twins, luego estamos pensando en hacer, pues también meternos más en Facebook, en Twitter, tal, y luego, sobre todo, empezar nuestro blog, empezar a contar nuestras aventuras a la gente, no solo escrito, sino también de YouTube, de hablar, y luego, lógicamente, ya cuando mejoremos mucho los vídeos, hacer vídeos, no de hablar, sino de estos que sacas las escenas, las mejores escenas de los lugares, y demás, o sea, hay futuro, hay futuro. Hay futuro. Yo creo que pueden ser muy buenos youtubers. Sí, totalmente. Nos están volviendo a preguntar, ¿de dónde son? Pues de Madrid y de España. Y en concreto, Majadahonda. Salud. Muy bien, mira, mi tía es de Majadahonda. ¿Te dices? Mi padre vive en Las Rosas, mi tío vive en Boadilla, y mi tía vive en Majadahonda, todos están por ahí. Ahí vuelven a preguntar, lo vamos a escribir, pero que lo digan los chicos, ¿cómo son los usuarios de Instagram? Las fotos son increíbles, te lo adelanto, pero cómo son los usuarios, pero bueno, pero que lo digan. El mío es from, punto de world, como del mundo. Y el nombre que aparece, cuando tengo que para validarlo. Alfonso Maestro, podéis buscar. Alfonso Maestro, from punto de world. Y yo soy world, barra baja wild, barra baja travel, y Gonzalo Maestro. Así es. Nos están preguntando también, sobre Rumanía. Creo que podemos hablar un poco de este viaje, y el día, ya toca, porque acá estamos en nuestra casa. Nos preguntan, el frío de Rumanía, ¿se necesita visa o solo con pasaporte? Bueno, en su caso él es venezolano, no sabemos cómo es en Venezuela específicamente, pero podemos contar un poco lo que hemos estado viviendo ahora en Rumanía. La verdad que, bueno, en nuestro caso, ninguno de nosotros necesita visa. Ellos tres tienen pasaporte español, y yo argentino. Yo es la primera vez que vengo, no sé ustedes chicos. Nosotros en Rumanía es la primera vez, sí, yo la segunda. Bien, estuvimos un par de días en Bucalés. La verdad que es una ciudad bastante interesante, tiene una conjunción de cultura, por la historia que ha tenido. un año súper interesante, arquitectura de muchos tipos, todo bastante mezclado, ¿no? No sé cuál fue la diferencia de ustedes. Nosotros llegamos, y de repente vemos Bucalés, y Bucalés como ciudad es alucinante, pero luego subes un poco más, y pasas de tener un paisaje estilo ciudad y tal, a unas montañas, unos paisajes alucinantes. Sí, sí. Y luego respecto al frío, pues al principio estábamos, pues como estábamos, estábamos en Maga Corta, en Maga Corta, apartado en corte, y asándonos de calor. Asándonos de calor, pero ahora, en apenas cinco días, estábamos muriéndonos de frío. O sea, mañana ya nieva. O sea, pues sí, hay de todo. Yo creo que, perdón que es que estoy aquí de cámara off, y debo todo, es un país espectacular, o sea, no solamente el tema de la ciudad, pero meterte mucho más. Ahora estamos casi casi en la frontera con Ucrania, y hemos visto unos paisajes, yo le decía a Fran Fran, esto es Suiza Low Cost, porque es verdad. Sí, tal cual, nosotros estuvimos hace dos meses en Suiza, y los paisajes que hemos visto, son muy parecidos, pero los precios son bien diferentes, sin que es más barato, así que, la verdad que un país bastante interesante, en mi caso personal, para mí, es mucho mejor salir de las ciudades, y explorar un poco las afueras, ¿no? Porque hemos visto... Suena muy bonito, muy bonito, si no hubiéramos ido en tren, estos de vapor, vapor se dice, ¿no? sí, sí, lindo, o sea, hay unas fotos, de verdad, muy bonito, muy bonito, yo aluciné, fuimos a ver un monasterio, ahora vamos a ir a ver los otros, en esta región que se llama Bukovina, y son alucinantes, es impresionante como se han conservado, ahí dice que el próximo video, debería ser de una carpa en un bosque, con los sonidos de fondo, bueno, si tenemos internet, podemos intentarlo, pero no sabemos si podremos, tengo aquí algunos comentarios, me voy a poner aquí al costadito, y yo sé que quieren verlos más a ellos que a mí, pero bueno, Tristania, nosotros tres somos los facheros, que están preocupados, Tristania, Masha, hola chicos, saludos a todos, Cristina también dice, yo también le voy al de azul, super like, oye, pero, pero, por favor, por favor, chiquillazo, no, para mí, porque escucharon que él está de nuevo, claro, como él tengo novia, sabe que está el padre conectado, claro, claro, bueno, luego me echan flores a mí, gracias al fin, en este like, sos una divina, Ana, siempre teniendo también a tus seguidores, lo mejor para vos, gracias, que vengan por Perú para fotografiar Machu Picchu, ahí Mayra los quiere, y tenemos que ir cuanto antes, cuanto antes, sí, ahora vamos a ir nosotros, que no sacamos tan buenas fotos, pero por lo menos vamos a ir, también si quieres, con las fotos, y fotografiar Machu Picchu, Giseth, saludos desde Colombia, ahí tengo amigos, de Colombia, Colombia también, es un país increíble, yo lo conozco tanto, ¿has estado? estuve en Bogotá solamente, y por trabajo, de mi vida pasada, a ver, nos pregunta Juan, ya ruso, lo hemos contestado un poquito, pero como es que se toma esa decisión, porque él con su pareja, están queriendo hacer un recorrido, por Latinoamérica, y falta ese empujón, yo creo que es que, es que no hay que pensarlo, no hay que pensarlo, tú llegas y dices, quiero irme a el D, pues ahorras, y te vas, porque ahorrar, vale, si hay veces que es difícil, pero hay maneras de viajar, más barato, yo que sé, dices un euro al día, así a la larga, te acabas sacando un dinerillo, y te da, y como, no vas a ir a hoteles de cinco estrellas, se va a un, yo que sé, a un apartamento, a la carta con los lobos, claro, ya está, si, tal cual, no hay que dudarlo, o sea, es pensar, a ver, nadie tiene comprado los días, de repente, no sabes qué puede pasar, y si realmente tenés ganas de hacerlo, y si realmente es tu prioridad, hacelo, ya está, o sea, no, no, no hay excusas. No hay excusas, eso es lo que decía el otro día, en el discurso, que si quieres viajar, no hay excusas, al final, si lo que quieres es viajar, pues coges y te vas, hay gente que coge la mochila, vende sus cosas y se va, o hay gente que directamente, coge el vuelo, ¿sí? Sí, yo vendí todo. Así es, a ver, Anderson35 nos comenta, perdón, que me tiré la cabezota, al fin y al cabo, hay que disfrutar lo que te gusta, hacer durante el tiempo que puedas, si quieras, nunca se sabe hasta cuándo va a ser para toda la vida, así que súper contenta de veros así. Eso es, eso es, así me gusta. Ahí se están peleando entre las dos por los chicos, luego Luis Calderón, saludos desde Perú, Genalo de Suiza Low Cost, yo creo que podemos promoverlo así, ¿no? Sí, 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 eso era de mi padre. Me ha quedado muy bien tu padre, le siguen todos los lados, siguen dándole flores al de azul, bueno, aquí el pobre hermano. Ahí Alfonso para todas. En diciembre llegarán, avisen cuando lleguen, a ver, cuenta un poco. Sí, nosotros llegamos el 10 de diciembre a Perú, antes vamos, o sea, volvemos el 16 de noviembre a Argentina, a Buenos Aires, desde Barcelona, vamos a estar en Argentina unos 20 días más o menos, y después volvemos a Perú, vamos a estar ahí en principio como un mes, y probablemente después volvamos, vamos a estar recorriendo bastante, y probablemente, o casi seguro ya, vamos a dar charlas en varias ciudades, así que, bueno, nada, vamos a estar ahí promoviéndolo, y informándole para que nos veamos, porque queremos verlo, sabemos que tenemos un montón de gente que nos apoya en esto, en Perú, así que nos encantaría conocer a todos. Sí, nos mandan también saludos de Huelva, y a mí me ha ocurrido una pregunta, porque mucha gente a veces piensa que viajar cuesta mucho dinero, y que hay que irse lo más lejos posible. No, y no, nosotros hemos recorrido ya, vamos prácticamente todo España, nos faltan, ¿cuánto? ¿Cuatro comunidades? Sí, pero es que nunca se acaba de recorrer España, nunca, o sea, Galicia, Galicia la hemos visitado a lo mejor dos o tres veces, y nos falta por ver de Galicia, y hemos visto ya sitios que no conoce nadie. Barcelona hemos ido ya tres veces, no, 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 y es alucinante, porque vas a las Canarias, y te encuentras ahí montañas alucinantes, el agua de las playas, todo alucinante, pero luego de repente vas a Barcelona, y te encuentras ahí edificios, arquitectura muy bonita, tal, o sea, que no hace falta irse muy lejos, para encontrar cosas bonitas, en tu propio país encuentras cosas increíbles. Totalmente, nosotros siempre decimos que todos los lugares tienen cosas particulares, y cosas interesantes para explorar, es simplemente hay que salir y verlo, y hay que obviamente estar abierto, y no siempre pensar, yo quiero ir a París, yo quiero ir a Londres, sí, son lindas, pero también hay un millón de otros lugares, que no conoce nadie. De hecho, nosotros, no era nuestro objetivo ir a Rumanía, y ahora hemos venido, y nos estamos quedando... es que ni... es que ni...